¡Vamos, vamos! Ahora hay que escapar de las alcantarillas igualmente, así que no tenemos suerte Y bueno, vamos a continuar, aunque no me guste continuar, porque si soy sincero no me gusta continuar Vamos por acá, vamos... ¿Se podrá ir por abajo? No, no se puede ir por abajo, bien Las cosas que estoy viendo en este manicomio, o sea, es un juego excelente, 10 puntos, o sea, no voy a ser mentiroso Es un juego de 10 puntos, pero me asusta y da miedo, obviamente da miedo Bien El médico está muerto, lo sabes, ¿verdad? El doctor Wenichi murió incluso antes de empezar a trabajar aquí Hay que ir para abajo Primero vamos a explorar, no tengo ganas de ir para abajo, así que Así que si hay algo mejor Una batería Batería recogida, bien Como que siempre me mantengo en la misma batería, ¿no? Hay que bajar, no tengo ganas de bajar Vamos a cerrar acá, porque no tengo ganas tampoco de que alguien me siga Ok, bajemos Ay, 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 ay Bien Eso, eso dolió, eso me parece que me dolió Bien, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Para allá? No, porque está cerrado, así que Mile War, Family War O sea, creo que son algo... Oh, bitch Bitch Oh, oh, shit Ay Ay, vos te tiraste, te suicidaste Ay, Dios mío Ay, no Bien Yo creo que es tiempo de ducharnos Vamos a probar primero si la cámara es a prueba de agua Bien, hemos visto que la cámara es a prueba de agua Así que me estoy dando un baño, pero bueno Eh Hermoso, hermoso, hermoso Hola, niggas ¿Cómo están, niggas? Pedazos de pierna por todos lados O sea, realmente Yo estaría aterrado Es más, me colgaría acá y trataría de abrir esto Y saliría por ahí Es lo que trataría de hacer, ¿no? Shit, nigga Shit, nigga Bien Espero que no haya nadie tampoco por acá entre los... Que es la única zona segura donde me siento He aprendido Bien de esta manera Guardando Bien, estamos acá A ver, ¿por dónde? Primero hay que salir de acá Bien Bien Este capítulo me parece que va a ser corto, ¿no? Vamos a ir por acá Pura exploración Si tenemos que abrir por acá Bitch 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 Ay, Dios Púdrete Miga Ok Ok Si hay alguien por aquí ¿Qué habla ahora? O calle para siempre Vamos a recargar primero que nada las baterías Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Bien, estoy seguro De que el momento Llegará algún día, ¿no? Bueno Esto se está poniendo feo Esto se ve Feiyuchi Feiyuchi Swarms Hola No hay nada por el agua extraño No hay nada extraño por el agua Bitches Bitches No hay nada extraño por el agua Bien Bien Bien, yo creo que este Hasta acá hemos llegado, chicos Sí, porque no doy más Me va a dar un pre-infarto Eh Dios mío No Lo vamos a hacer un poquito más largo ¿No? Vamos a Vamos a ver ¿Qué es lo que hay? Vamos Esa música no me gusta nada Porque Es del gordo O sea, literalmente Es del gordo Ahora faltaba que el gordo Nade Gordo Gordo Gordis En la Gordilinio Republicano ¿Dónde estás, gordo? Ahí está el gordo Ahí está el gordo Vamos Vamos, vamos Recarga rápido Ay, bitch 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 Bitch, nigga, bitch Ok Ok Bueno, que deje de sonar esa música Porque me pone nervioso Hola Hola Nigga Habrá que avanzar Guardarlo Bien Hola, nigga Bien, bitches Bien, bitches Bien, bitches Bien, bitches Guardando Ok, chicos Hasta acá llegamos Oh, Dios Oh, Dios Y la Santa Virgen María Purísima Bueno, chicos Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Vamos a ver Cómo seguimos con esto Porque a mí me está A mí me está dando un preinfarto O sea, si no salgo Si no salgo Si no termino el juego Con un preinfarto Va a ser raspando Va a ser de golpe, ¿no? Bueno, les mando un saludo muy grande Al señor Laviña Que es otro youtuber Igual que Rodi Castro Y CXLauti Que son youtubers Que la verdad que son fantásticos Por si los quieren ir a ver Si quieren ir a ver un poco de comedia Y no de mediocridad Como la mía Estoy Es frágil 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 soy yo, ¿sabes? Frágil soy yo O sea Soy un periodista Muy loco Muy estúpido Muy fracasado Y tonto Que no tiene nada que hacer en la vida Y por eso se mete en manicomios Embrujados Bueno, chicos Ya saben que pueden golpear ese me gusta con todos Comenten si quieren que juegue algún otro tipo de juego Que ya saben que Ah, les voy a enviar Una notificación Me han pedido que juegue al Ark Survival Pero No voy a poder jugarlo por ahora Porque no tengo una compu tan Pro, digamos Como para que me entre el Ark Así que Van a tener que esperar más adelante Si quieren que realmente lo juegue Igual que el Roost Así que, chicos Que espero que les haya gustado Ya saben que pueden comentar Suscríbanse Que subo video Todos los días No, mentira Subo video casi todos los días Nos vemos, chicos Hasta la próxima Bye, bye Chaito Chau 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 Gracias.